señores buenos días tengan todos ustedes hoy es jueves aquí le tengo algunas temperaturas república dominicana 27 grados celsius con una posibilidad de 60 por ciento el in massachusetts mi ciudad 18 grados celsius que esto equivale a unos 63 78 grados fahrenheit new york city 66 grados fahrenheit puerto rico 31 grados celsius equivalente a 183 grados fahrenheit miami florida estará entre 83 a 93 grados fahrenheit y en canadá entre 60 a 67 grados fahrenheit ahora les dejo a rubén con más noticia pasen todos buenos días nos vemos más adelante el ex presidente donald trump promete que si gana de nuevo en el 24 le habrá una investigación a joe biden con los cuartos de ucrania aquí les muestro un listado de proteínas de alimentos saludables repollo pepino brócoli ajíes y demás ustedes mírenlo ahí y disfrútenlo comerciantes de la república dominicana creen que el azúcar subirá entre dos a tres pesos por libra esto no lo aguanta nadie decía wilfredo bar otro relajo más el partido de ranfi y otros recién reconocidos comenzarán a guisar a partir del 2024 el ex presidente mi tío donald trump se declara no culpable de los 37 cargos federales que le imputan por otro lado mudan a miriam germán a un lugar secreto para seguridad personal y el doctor fadur le manda decir a luisa binabel que deje la viajadera y que atienda sus cartones en el país que está como leonel antes esto es todo lo que hay por hoy yo me despido y nos veremos a las 6 de la tarde hola local de lynn massachusetts cable 69 café la llave el mejor café compren café la llave que es el mejor café ahí nos vemos bendiciones para todos ticto rubén núñez hola local de lynn massachusetts Gracias.